El servicio a Funes Mori, corona penal, penal de Chuy Corona sobre Funes Mori, penal al 19, rayados, tiene la primera Gonzalo Pineda. Una pelota que se recupera en la salida de Cruz Azul, el árbitro interpreta que no hay falta de Funes Mori al recuperar el balón, y creo que aquí sí queda claro que son las piernas de Chuy Corona las que terminan barriéndolo a Rojel. La violencia es la característica de Dorland, todo listo, que nadie se meta, que nadie se mueva, porque esta es toda, toda para Dorland o Chuy, quien la quiere, todo listo. Sí, va el árbitro, 3, 2, 1, fuego. ¡Gol! ¡Derrayados! Fuerte, raso, y para abajo. Colocado, Chuy Corona la toca, pero no alcanza a hacer lo suficiente al 21. Ya lo gana la visita, 1-0 Monterrey, Diego Balado. Fue cruzado y abajo, alcanzó a rozarla como lo dice Edgar Corona, pero le vence la mano derecha el remate raso del colombiano, segundo tanto para él, venía de anotar también un golazo de media distancia frente a Chivas el fin de semana pasado. El turco también decía en la conferencia de ayer que para Monterrey era importantísimo aprovechar las oportunidades. devolución para Celso, qué trazo para Sánchez, Carlos, qué golazo, golazo, golazo de rayados, qué golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Monterrey, la fueron tejiendo, la hicieron quirúrgica. La triangulación fue perfecta, el servicio de Celso para Pavón, de Pavón para Celso, de Celso para Carlos Sánchez, que define ante la salida de Corona, ya lo gana rayados, 2-0 y Carlitos Sánchez no va a poder seguir seguramente, Gonzalo Pineda, 40 minutos y es para la visita. Sí, qué gol, qué gol, primero hay que decir del gol, es un golazo, la verticalidad, los movimientos, cómo Carlos Sánchez va de afuera hacia adentro, hace una diagonal extraordinaria, ve la pared por en medio, después jugando entre líneas y la definición extraordinaria, pegada al poste, qué lástima que se lesiona, porque es un jugador importantísimo para el esquema de Mohamed. La mejor jugada colectiva, indudablemente, que ha hecho rayados en lo que va del encuentro aquí en el azul, el pase preciso de Ortiz, del paraguayo, después de recibir de Dorlan Pavón, la diagonal de esas que duelen, que cortan defensa, la que hace el pato Sánchez. Otra vez dentro del área, Benítez a la media vuelta, Benítez pinza el balón, quién, uy, cayó al suelo, penal, 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 penal a favor de la máquina, y fue sobre el conejo Diego Balado. Sin ver la reiteración, creo que es penal, pero creo que el conejo se tira una fracción de segundo tarde. A ver. Ahí está la patada, ¿ves? Mira. ¡Ay! Bueno, pues, señores, viene Mena. Ángel Mena para presentarse con gol ante su gente. Su primero en México, que nadie se meta, que nadie se mueva, toda para Ángel o Hugo, ¿quién la quiere? Es un atajador, Hugo. Ojo con eso. Tres, dos, uno, fuego. ¡Hugo, gol de la máquina! ¡Gol de Cruz Azul! ¡La tiro feo al centro! Por poco, y la tapa Hugo González. Tenemos partido, Gonzalo. Dos a uno, lo gana la visita. Sí, hay que decirlo, dicen que penal bien tirado es gol. Solo los que entran están bien tirados. Este no estaba bien tirado. Le pega un poco mordido y al centro. Y estuvo a nada Hugo González de atajarla con los pies. Fíjate cómo estuvo a nada de poder mandar la tiro de esquina, porque le pega demasiado al centro y demasiado hacia el lado donde iba Hugo González. ¡Uy, roja! ¡Uy, roja! ¡Uy, roja! ¡Ay, obví! ¡Adiós, chao! ¡Gracias! ¡Buenas tardes, Walter! ¡Roja directa! ¡No la dudó Fernando Hernández! ¡Rayado! ¡Se queda con 10! Y comienza, comienza a venirsele la noche al turco. De entrada, yo creo que es roja, ¿eh? Creo que va con la patada exactamente ahí donde se toca, a la altura de la cintura. Probablemente no es intencional, muy probablemente no lo es, pero la patada es tremenda. Mira. Yo creo que no lo ve. Yo también creo que no lo ve. Yo creo que va mirando la pelota a Jovi, levanta la pierna y de pronto se encuentra con el cuerpo de Benitez. Lo veo muy riguroso, por la falta para mí de intencionalidad de Jovi de lastimarlo. Los jugadores taparon la pelota, todavía Bena recuperó, Joao Rojas en el tiro centro. El empate se la comió Martín Rodríguez. ¡Increíble! ¡Increíble Martín Rodríguez! ¡Era el empate para la máquina! Hace ocho días, así como esta, tuvieron tres los de Cruz Azul dentro del área contra Pumas y la pagaron muy caro. ¡Increíble lo de Martín Rodríguez! ¡Gonzo! Sí, la verdad es que era una jugada franca, estaba muy solo, hay que decir que venía muy duro el balón. Eso sí, el centro de Joao Rojas me parece que venía muy fuerte. Por ahí a lo mejor hasta le bota un poquito. Para Benítez, la tiene Cauterucho, fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar, Cauterucho vaya así un berrinche monumental con el juez de línea, el árbitro, Fernando Hernández le pide calma. Sí, por poquito, por poquito, pero sí está, es lo que le dicen a Cauterucho. No, no. No era fuera de lugar, no, no, no era fuera de lugar. El que levanta el primer abrazo creo que es BASANTA, es el que lo estaba habilitando. A Cauterucho estaba en la mía. Buena devolución para el Cata, el empate, el empate, palo, todavía autogol, gol de la máquina, lo empató Cruz Azul, en el final. ¡Gol! De Cruz Azul, en una jugada extraña, el balón da en el travesaño, y después termina rebotando en Nico Sánchez, para que se empate el juego, lo empató la máquina, la hizo el Chaco, y terminó marcando en propia puerta al argentino, 2 a 2, balado. Bueno, esto es fútbol, y por más que un equipo atacaba sin ideas claras, y el otro parecía defenderse bien, en esta casi última de la noche, Julián Velázquez se perdió un gol increíble, dándole mal a la pelota, está estrellándose en el travesaño, pero teniendo toda la suerte del mundo, porque se la llevó por delante Nico Sánchez, y terminó decretando el que parecerá, será un resultado definitivo.